Me voy contigo ahora, Libra. ¿Cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente, dándole las gracias a Dios, primero por todo. Ustedes también por estar ahí del otro lado, queriéndome y apoyándome. Gracias de corazón. Bueno, Libra, lo que pasas en este momento, lo que atraviesas, lo que enfrentas, no importa. Vamos a buscar aquí respuestas, guía. Vamos a ver qué viene en esta relación. Bueno, a pesar de todo lo que vives, vamos a ver qué viene en unos días. Diez días, dos días, quince días, inmediatamente. Todos los fines de semana les damos seguimiento a estas relaciones. Y bueno, estamos aquí para eso, para guiarte. Vamos a primero sacar una cartita para ver tu personita de interés, Libra. ¿Qué está en su corazón y en su pensamiento con respecto a ti? Te diga o no te lo diga, ¿sí? Vamos a ver lo que es realmente. ¿Cómo vibra tu personita de interés con respecto a ti, Libra? Vamos a ver, a pedirle al universo que me permitan sacar esa carta, que me va a dar esa información para ustedes. Lo que es realmente. ¿Cómo vibra tu personita de interés? Yo les pido que se relajen, que piensen en esta persona, que se imaginen esa personita cerca, de frente, ¿sí? Y vamos a ver cómo vibra esta persona con respecto a ti, Libra. Vamos a ver una cartita para Libra. Vamos a sacar una cartita de por aquí. Vamos a ver. ¿Qué está en el corazón y el pensamiento de esta persona? I am manifesting you. Viene una manifestación. Viene algo pequeño, pero viene algo para ti, Libra. Sea un me gusta, un hola, un te extraño. Este es como un paje, un paje de compas. Cuando una persona te escribe algo bonito, es algo pequeño, pero significa mucho. Es algo pequeño con un significado enorme. Esta persona se va a manifestar. Lo que quiere decir que esta persona va a llegar a ti. Va a hacer algún movimiento pequeño, pero lo hará. Vamos a sacar otra cartita, Libra. A ver, ¿qué más te quieren decir? ¿Cómo vibra esta persona cerca de ti? I am thinking about you right now. Estoy pensando en ti en este momento. Esta persona no te deja de pensar. Esta persona te piensa. Piensa en lo que ha vivido contigo, en las experiencias de ustedes, en lo que han atravesado, en las conexiones que han habido entre ustedes. Y ya para terminar, la última cartita que quedé abajo. Aquí dice, we can grow faster together. Podemos crecer rápido juntos. Lo que quiere decir, quiero envejecer contigo. Esta persona te ama, Libra. Esta persona te valora. Esta persona sabe que tú eres alguien muy importante en su vida. Que tú viniste a su vida para algo. Y es algo súper positivo. Dios mío, Libra, qué cartas tan lindas. Ay, ay, ay. Vamos a ver, Libra, qué más te dice el universo. Te dicen esos guías hermosos. Sobre esta personita tuya de interés. Vamos a ver. Aquí, Libra, qué más quieren los guías que tú sepas sobre esta persona. ¿Qué te quieren decir? El universo, los guías, los ángeles. Yo tengo la mano muy cortita. Y la verdad que a veces se me hace un poco difícil. A mí me gusta barajarla así. Porque veo, siento que se mezclan más. Pero bueno, a veces las cartas son muy grandes y no me lo permiten. Pero bueno, no importa. Vamos a barajar bien. Vamos a pensar en esa personita, Libra. Aquí se volteó una carta. El sol. Esta persona siente mucho por ti. Tú eres la persona que le alumbra su asistir. Le ilumina su camino. ¿Sí? Esta persona también siente una conexión súper fuerte contigo. Vamos a ver. Vamos a partir. No, no vamos a partir. Vamos a barajar y vamos a ir sacando. Aquí los pelos se me paran. Vamos a ver, Libra. Una cartita de la situación en el presente. Vamos a ver. Aquí sale el seis de copas. ¡Ay, Dios mío! Te dije en las cartas. En las cartas primeras que te saqué. Que esta personita te piensa. Que esta personita no te puede sacar de su pensamiento. Que vive pensando en todo lo que han vivido. Esta persona te extraña. Esta persona quiere manifestar. Sí. Quiere llegar a ti. Quiere volver a reconectar contigo. Esta persona te extraña. Añora esos momentos que vivió contigo, Libra. Qué cosa tan bonita. El sol y el seis de copas, señores. Qué cosa tan hermosa. Vamos a barajar un poquito más. Y vamos a sacar una cartita a ver qué viene. Ya sabemos que esta persona quiere hacer un movimiento. Manifestarse, ¿verdad? Es como un paje de copas. Donde quiero traer algo. Algo de amor. Que es pequeño, pero es grande. Es enorme. Un te amo. Un te extraño. Un quiero estar contigo. Un te necesito en mi vida. Algo pequeño, pero con mucho valor. Que viene inmediatamente. Vamos a ver. El nueve de bastos. Aquí hay mucho cansancio. Aquí es cuando yo me atrevo a decir que esta persona no quiere más de eso ya. Ni tú tampoco. Quieren dejar todas esas cosas atrás. ¿Verdad? En la espalda. Ustedes ven. Y agarrar un solo bastón. Y es para luchar solo por la relación y seguir adelante. Y dejar todo eso negativo atrás. Aquí no se quiere más de lo negativo. Aquí se quieren cosas buenas, positivas. ¿Verdad? Encontrar esa felicidad juntos. Vamos a ver las intenciones. Libra. Piensa en tu personita de interés. ¿Cuáles son sus intenciones verdaderas para ti? El cuatro de bastos. Esta persona quiere una unión. Esta persona quiere formar un hogar contigo. Esta persona quiere tenerte en su vida. Que tú seas su amanecer, su atardecer, su anochecer. Que lleguen a envejecer juntos. ¿Te acuerdas que te salió también en las primeras cartas? Este es el cuatro de bastos. Quiere estabilidad. Quiere una relación bonita, estable, duradera. Esta persona quiere envejecer a tu lado. Pero en felicidad. Quiere darte todo lo que desea darte. Quiere enmendar. Quiere luchar. Vamos a ver ahora qué te dicen los guías. Libra. El consejo sobre esta relación. ¿Qué te quieren decir los guías? Si es una relación que tú tienes que tener cuidado. O te dicen, mira, luz verde para ti. Esta carta es directamente del universo y de tus guías. Un consejo para Libra. El diez de espada. ¿Ok? Aquí se ha sufrido mucho. Pero aquí te dicen que después de un final doloroso, viene un comienzo. Es una nueva etapa diferente que te viene con esta persona. Hay un final, pero viene un nuevo amanecer. Porque la justicia divina estará con ustedes. Ustedes, un signo aire muy fuerte. Esta es tu carta también Libra. Lo que quiere decir es que tú vas a lograr el balance. Tú vas a lograr ese... Es como un... Algo que el destino te da. Es como que los guías están trabajando para ti. Para que tú logres esto. La justicia divina llega a tu vida y a la vida de esta persona. Lo que quiere decir que ustedes van a lograr esa estabilidad. Es un regalo del cielo. Un regalo de los guías. Un regalo del universo. Qué cosa tan linda. La justicia. Y ya aquí cierras con el as de espada. Viene una conversación importante. Aquí se está pensando en hacer un movimiento. Te acuerdas que te hablé de la manifestación. Aquí viene algo rápido. Y es algo que va a abrir a una comunicación importante que se tiene que dar. Que se tiene que llevar a cabo. Y de esa comunicación viene un nuevo comienzo. Viene una nueva etapa para ustedes. Pero una etapa muy bonita con el cuatro de bastos. Esta persona realmente quiere un balance contigo. Quiere que todo eso difícil, lo duro quede atrás. Y que llegue ese balance a la vida de ustedes. Ay, pero Dios mío, Libra. Qué cosa tan linda. Este 2024 vino pero muy fuerte para ti. Positivamente. Y lo declaramos así en el nombre de Jesús. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo del romance. Ay, Dios mío. Cuántas emociones. Vamos a ver ahora qué te dice el oráculo del romance. A ti, Libra. Vamos a barajar bien. A pedirle a esos guías que te den esa información completa y segura. Viene una disculpa. Esta persona se va a acercar a disculparse. ¿Sí? Vienen palabras del corazón. Vienen palabras de admitir que se ha fallado. ¿Sí? Una disculpa. Viene una confesión. Te vienen a confesar algo. Y es algo que va a ayudar a aclarecer muchas cosas. Una confesión importante. Una comunicación. Y esta persona va a tomar acción. Va a tomar acción porque sí. Porque no quiere que te le vayas de su vida. No quiere perderte. Y ya por último, friendship. Aquí hay personas que están ayudando. Vamos a ver si sí. A que no se termine. Aquí hay personas que aconsejan. Ve por lo que tú quieres. Y a ti también, Libra, te pueden estar aconsejando. Ve por ese amor. Sigue tu corazón. ¿Ok? Así que esos amigos están ayudando para que las cosas no terminen. ¿Sí? Para que las cosas se fortalezcan. Parece que aquí ha pasado un tiempo ya donde hay un distanciamiento importante. Un silencio importante. Contacto cero para muchos. Tiene una ruptura importante. Y yo veo que viene como una nueva fase. Una nueva... Es algo nuevo con el Día de Espada. Después una carta tan bonita como la justicia. Así es que... ¡Ay, Dios mío, Libra! ¡Qué bueno! Dios me los bendiga a todos. Y que ustedes puedan lograr eso que el corazón quiere. Siempre y cuando sea para su felicidad. Para la estabilidad. Para estar tranquilos. En armonía. Tener una relación bonita. Sagrada. Vamos a ver qué te dice el universo ahora. Los astros, Libra. Te dicen... Think long and hard. Piensa largo y duro. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que ver bien como esta persona... Tú tienes que tú... Buscar respuesta en cómo esta persona va a avanzar. ¿Sí? Todo eso es importante también. Te dicen... Mira... Te estamos dando luz verde. Pero también tú tienes que pensar. Ver cómo esta persona realmente viene. Y tú... Y esta persona tiene que tratar de convencerte. ¿Sí? Eso te va a ayudar a tomar decisiones de solucionar. Mira. Sé honesto contigo mismo. No te engañes. ¿Ok? No porque esta persona vuelva. Ay, ya estoy feliz. No. Abre tus ojos. Y date cuenta. Los guías te están simplemente aconsejando. Y ya la última carta. Believe the impossible. Cree en lo imposible. Tampoco te vayas negativo. Tampoco te vayas a poner negativo o negativa. ¿Ok? Cree en lo imposible de las cosas. Miren. Siempre he dicho en mi canal. Aquí. A todos ustedes. Ustedes no cambian a nadie. La gente cambia sola. La gente se da cuenta de lo que tú significas. Las personas se dan cuenta de tus valores. Las personas se capacitan. Pero nadie cambia a nadie. El que cree que va a cambiar a alguien. No. Las personas cambian cuando deben de cambiar. Ni un contacto cero. Ni una arrogancia. Ni una falta de respeto. Van a hacer que la otra persona cambie. Lo que cambia a una persona. Es el sentimiento. El no querer perderte. El valorarte. El darse cuenta de sus errores. ¿Por qué? Porque hay amor. Nadie cambia a nadie. Las personas cambian solitas. ¿Ok? Así es que eso es para todos. Los Libranos y el mundo entero. Todo lo que me puedan escuchar. Ok. Vamos a ver ahora en la economía. Libra. ¿Cómo tiene la economía? Este año 2024 al principio. No quiero extender mucho porque las cosas pueden cambiar. Las energías cambian. ¿Cómo empezaste este 2024? En la economía. En tu trabajo. En el dinero. Vamos a ver una cartita para Libra. Bueno. Aquí está Brick Wall. Fuertísimo, pero fuertísimo, pero fuertísimo. Oportunidades. Dureza. Te vas a sentir que tú estás. Diversity. Te estás ampliando. Vas a crecer en lo que tú haces. Vas a triunfar. Y aquí dice, cuidado con toxic environments. Date siempre tu limpiadita porque te envidia mucho Libra. Báñate con sal y leche. Y deseale bien a esas personas. Reza por esa persona para que Dios le dé un buen corazón y le llene de paz. Aquí es, parece que son personas que tienen redes sociales, que publican, que tienen libros, que tienen empresas, que tienen que estar escribiendo reportes. Verdad, cosas importantes. Así es que, bueno, ¿qué les puedo decir? Nada. Que te salieron muy bonitas las cartas. Y que nada para adelante. Ustedes van a estar fuertes como los bricks. Bricks son los ladrillos. Fuertísimo. Así es que viene muy bueno para ti este año. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Si les gustó, comparten mis videos. ¡Feliz año! Libra. Que Dios me lo bendiga. Un beso y hasta la próxima.